Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. ¿Por qué la fecha de la elección presidencial en Venezuela es clave para garantizar la transparencia del proceso? El régimen que ya declaró agónico el Acuerdo de Barbados se aleja cada vez más de los compromisos adquiridos a cambio del alivio de las sanciones y despliega su estrategia de intriga y dilación sobre la convocatoria de los comicios previstos para este 2024. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Aunque una larga tradición en Venezuela marca que diciembre es el mes para la celebración de elecciones en el país, el chavismo ha hecho de su propia agenda un recurso para beneficiarse estratégicamente en cada consulta. Al paso que vamos, las elecciones van a ser en marzo, dijo el segundo de chavismo Diosdado Cabello sobre el tema cuando el asunto del cronograma electoral tomó protagonismo debido al insistente reclamo de la oposición y el plazo establecido hasta el mes de abril por Estados Unidos para retomar la ruta electoral establecida por Barbados. Fecha en abril, mayo, junio y julio también sonaron como propuestas en el hemiciclo del parlamento. Que viene a esta información, nuevamente los invito a suscribirse. Este, pues, está dispuesto a lo que sea, acabar con el país. Está dispuesto, lo que está diciendo es que él se va a quedar, que lo que quiere es quedarse, punto. Eso es lo que está advirtiendo y que el que se interponga se va por delante, ¿verdad? Bueno, lo primero que está reconociendo es que no gana por las buenas. Eso es lo que está implícito. Lo segundo es que está anunciando la posibilidad de un fraude electoral. Mucho cuidado, mucho cuidado. Porque nosotros en este momento no vamos a caer en sus tranzas, no nos vamos a desviar de nuestra ruta. Y por eso yo le pido a los venezolanos es foco, foco. Nuestra respuesta es organización. Cuando ellos dan esas muestras de debilidad, se deslegitiman, número uno. Eso se les revierte, Vicky. Esas declaraciones se han dado de vuelta al mundo y eso se les revierte. Y nosotros tenemos que, con más razón, concentrarnos en organización. Estamos montando una plataforma que se llama 600K, Vicky, que no ha existido en esta región, en la historia de organización y de defensa del orden. Hemos planteado y convocado a la gran alianza nacional, donde estamos abriendo los brazos a todos los venezolanos de bien. Aquellos que estuvieron con el Chavín, aquellos que tienen otras visiones ideológicas, pero que se acercan y dicen por encima de cualquier diferencia en nuestra Venezuela y aprovechar esta oportunidad única. Y por eso yo quiero hacer este llamado a todos los colombianos, a los venezolanos que están en Colombia, a todos los latinoamericanos. Entender que lo que ocurre en Venezuela va a tener impacto enorme fuera de nuestras fronteras. Esto va a tener un efecto transformador y liberador en Cuba y en Nicaragua también. Y desde luego fortalecer lo que son nuestras instituciones democráticas, porque Venezuela hoy es el foco de la desestabilización y del crimen en este hemisferio. Las relaciones con Irán, las relaciones con Rusia, las relaciones con Hezbollah, con Hamas, con la guerrilla, con el narcotráfico, la entrega de nuestro territorio. Y desde luego el efecto que ello tiene, que es una migración desgarradora. Así que sabemos lo que tenemos que hacer y hoy más que nunca los venezolanos los necesitamos. María Corina, la seguridad. Creo que todo esto que usted está haciendo, yo le confieso que le tengo una admiración profunda. Y cada vez que la escucho me sorprendo de cómo se llena usted de energía y de valor para continuar, cómo no se da por vencida. Y eso es realmente admirable. Pero es muy peligroso. Creo que usted es muy consciente del peligro que usted corre, su familia, su gente. Háblenos de ese peligro, de las amenazas, de las amenazas de muerte. Háblenos de eso, por favor. Es un tema muy difícil de hablar de. Porque además, como tú dices, los que más sufren son la familia. Y yo he intentado muchas veces que mis propios hijos no estén expuestos porque es vivir, tú sabes, en vilo. Y esto hoy nos está pasando con muchos compañeros de esta lucha, ¿no? Y yo he estado conversando con sus familias, con sus madres, sus esposas, sus hijos en estos días. Y es desgarradora porque son muchachos, son muchachos buenos. Son venezolanos que aman su país, que lo que están es dedicados a organizar a la gente más humilde en los pueblos, en los campos, en las ciudades. Sabes, que se mueven con su carrito, con lo que les prestan, ¿no? Y que esto, obviamente, lo que busca es aterrorizar a la sociedad y usarnos a nosotros de ejemplo. Miren lo que le hacemos a ellos, para que más nadie se atreva. Pero la respuesta de la gente ha sido extraordinaria. Esta semana estuve en el estado huarico y teníamos una convocatoria, imagínate, el lugar donde lo íbamos a hacer, donde lo habíamos pagado, al final los presionan y hacen que nos regresen la plata y buscamos el segundo y pasó lo mismo y pasamos el tercero y pasó lo mismo. Al final, ¿qué tenemos que hacer? Para que tú veas cómo nos organizamos y hacemos campaña aquí. Ese mismo día, a las siete de la mañana, todo el mundo pendiente que le vamos a avisar por las redes sociales, ¿dónde es el acto? Sin gasolina, sin seguridad, sin transporte público. Y de repente miles y miles de personas llegan a pie. Entonces, esta es la fuerza y ahí es donde está nuestra verdadera protección. Miles y miles y millones de venezolanos decididos a darlo todo por nuestra libertad y por el regreso de nuestros hijos. ¿Y el tema de la seguridad? ¿Su seguridad? Es un tema complicado. Es un tema muy complicado. Pero al final, te repito, la gente me culida y yo sé que Dios nos protege. Y perdóneme, sigo en este tema, pero ¿usted tiene seguridad del Estado? Digamos, ¿quién la cuida? ¿Tiene algo? ¿Tiene algún carro blindado? ¿Tiene alguna seguridad, María Corina? Seguridad del Estado, pero sí es el Estado el que me manda atacar. Claro, claro. El que me manda atacar cuando nosotros enfrentamos colectivos, armados, cuando nos agreden, cuando nos golpean. Quien lo ordena es el Estado. Y realmente no han avanzado más porque ellos saben que el costo político, social sería monumental. El país está muy pendiente. Y al final, a ellos lo que les queda es eso, la represión. Ellos son la violencia pura. Pero nosotros respondemos con organización ciudadana, que no es debilidad, no es debilidad. Y al final, tienen las armas, sí, pero nosotros tenemos la gente. Si hay elecciones libres, María Corina gana las elecciones en Venezuela. Yo creo que eso no tiene duda nadie. Sobre todo Maduro lo sabe. Por eso hace lo que... Ahora, nuestro propósito es no salirnos de este camino. Y la realidad, Vicky, es que cada día que pasa tenemos una fuerza. Y a la hora de la chiquitica va a ser un tema de equilibrio de fuerzas. Y en esta dirección que vamos, Maduro tendrá que entender que por su propio bien, le conviene negociar con nosotros. Negociar una transición con garantías que permita el restablecimiento de la democracia en Venezuela. No hemos llegado allí y falta un camino importante por recorrer. Peligroso, como tú dices, lleno de obstáculos, de amenazas. Nos buscan dividir, buscan ensembrar la duda, buscan desorganizarnos. Y este es un momento en el cual nosotros tenemos que actuar con serenidad, con firmeza, con absoluta entrega. Y la grandeza de saber que en estas horas está en juego no solamente el destino de los millones de venezolanos que estamos aquí afuera, sino millones de venezolanos que aún no han nacido y que tendrán una Venezuela luminosa, segura y libre, en la cual vivir unidos gracias a lo que nosotros estamos haciendo en estos tiempos. María Corina y las millones de personas que están, los millones de personas que la están acompañando, son la luz para Venezuela. Maduro y todos sus secuaces son la oscuridad. Pero la pregunta es qué pasa si a pesar de todos los esfuerzos, Maduro se queda. ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Cuál es el futuro de Venezuela? Eso no va a pasar. Nosotros vamos a derrotar este sistema. Les pido que tengamos confianza. Si Maduro arrebata estilo Nicaragua en una elección, como les decía antes, esto puede ser millones de venezolanos, millones, huyendo del país. Pero eso no debe pasar. No puede pasar. No va a pasar si hacemos lo que tenemos que hacer todos y lo hacemos bien. Y estamos a tiempo. Y por eso esta voz que hacemos los venezolanos de alerta y de compromiso. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde. Y estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer. Y necesitamos las voces de ustedes, la comunidad internacional, los medios, porque aquí estamos completamente silenciados, absolutamente censurados. Que le digan la verdad al mundo de lo que aquí está pasando, de la fuerza que hay y de la unión que hemos conseguido fraguar. Y es una unión que vaya de las consignas políticas y los colores o las ideologías incluso. Es alrededor de los valores y de esta misión y este sueño del país. Por último, le quiero preguntar si le llama la atención o qué opinión tiene del hecho de que el presidente Gustavo Petro haya sido de los pocos o diría yo que casi el único en la región que no se ha pronunciado en torno a las arbitrariedades en su contra por parte de Maduro. Lo decirte es que me sorprendió porque fue uno de los primeros que sí lo hizo el año pasado cuando se anunció que este exabrupto estaría en marcha. Yo confío en que teniendo como prioridad el bienestar de Colombia y desde luego el de Venezuela se insista efectivamente de que se tiene que respetar el acuerdo de Barbados que claramente establece que yo debo ser habilitada para poder ejercer el mandato que el pueblo de Venezuela me dio el 22 de octubre y que los venezolanos no vamos a aceptar ninguna opción que implique ignorar la posición de la gente. Esto no puede ser un acuerdo entre cúpulas o actores externos. Hay que hacer valer la voluntad de los venezolanos y en este caso ha sido nítida, firme y cada día más fuerte. Lo sorprendente es María Corina que cuando Gustavo Petro fue destituido por la Procuraduría en su momento dio una lucha inmensa en la CIDH y al final le dieron la razón. Y él siempre ha defendido que una persona no le pueden quitar sus derechos políticos y máxime cuando hay de por medio el tema de ser elegido en urnas. En el caso suyo, pues usted ganó las primarias. Así que allí tal vez pueda haber una contradicción en el presidente Petro. Bueno, yo quiero pensar que... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.